Ay, ahora sí, de lo más contento con mi súper invitada de blog, Patti Cantú. Ay, yo estoy más contenta de estar contigo, aunque me prometiste un carajillo y no me lo... Ay, carajo, espérame tantito, es muy temprano todavía. No es cierto, en algún lugar del mundo ya es de noche. Yo quería entrevistar a esta mujer definitivamente porque es alguien que ella no sabe, pero le estaba diciendo ahorita que la conozco desde antes de que empezamos a cantar en el grupo y en todas partes. Ay, guau. Pero bueno, eso lo platicamos después. Sí, después, sacamos las fotos. El caso es que es unidor de cerca a su carrera y me ha impresionado la cantidad de público gay que la sigue. Es una maravilla, la verdad es que sí. La mayoría de... Bueno, tengo público de todo tipo y es algo que me encanta porque verdaderamente sí hay una cosa que yo defiendo como filosofía de vida, es la diversidad. No me refiero en un solo tema, me refiero en todo, todo tipo de diversidad ideológica, de preferencias sexuales, de estilo de vida, de forma de enamorarse, de todo, todo, todo. Cada quien tiene su mundo y su derecho a ser feliz y me encanta que la comunidad gay, que es más correcto decir LGBT, ¿no? Es correcto. Está bien, pero aquí hay susceptibilidades. La verdad es que todo está bien. Solo quiero decirlo como es. Son tantas letras, LGBT, T, T, Q y no sé qué. Bueno, pero las oficiales son cuatro. Ya sé, digamos, no heterosexual, yo digo, ahí nos englobamos todos. Ok. No buga. Él ya sabe los términos, es lo que les digo, es buga. Pero bueno, ya lo dijiste, está padrísimo, que hay que platicar cómo va. Bugas y no bugas y todos. Además, algo que me encanta y que seguramente vamos a hacer varias cosas al respecto, es tu nuevo sencillo, que sí lo acabo de escuchar, te lo juro, por Dios. ¿Oíste la versión original o algún remix? No. Ay, me contaron que tienes unos remixes increíbles con TYP. ¿Y cómo se llaman los derechos? A Tela Gali. Ajá. Tengo, bueno, es que la versión de Young Professionals es de mis favoritas porque, ¿sabes? Ellos son EDM, son Israelis y es un sonido totalmente distinto. ¿Y sabes que Ible asocio de Moves, la red social para la que... No sabía. Qué cool. Bueno, el sencillo se llama... Valiente. Y yo ya lo oí porque como que animas a toda la gente a que saque la casta, saque el balón para ver su realidad. Pero la canción, la van a escuchar, pero habla más de que tiene que ser valiente porque se le resbaló la pielecita, ¿no? ¿Y cómo estuvo la historia? Se le resbaló la piel. Muy bonito, muy bonito, como lo dijiste. Más gacho que eso, pero sí. No, la verdad es que, mira, la historia literal de la canción, sí, es un momento de debilidad en el que yo, no solo representando a Pati Cantú, sino a cualquier mujer o cualquier persona que haya estado en esta situación. ¿Se ha autobiográfico, acaso? Casi todo lo que hago es autobiográfico. Pero, vaya, lo que quiero decir es, en esta redefinición que hemos dicho y he hecho una y otra vez, que creo que existe el amor y su forma de quedarse, también está la parte de la honestidad. Todos, todos, nuestra única realidad es que nos equivocamos. Hay formas distintas de equivocarse. Hay infieles crónicos, hay mentirosos crónicos. Yo no estoy diciendo, viva la infidelidad y hay que perdonarla, pero creo que vale la pena escuchar la historia de cada quien y darle el beneficio de la duda a la demás gente cuando uno quiere que se lo den a uno también. A esta vida vino uno a aprender, ¿cierto o no? A esta vida vino uno a aprender y para aprender hay que equivocarse. Y yo creo que el valor más importante, ya no hablando específicamente de la canción, sino de ciertas frases que están ahí, como la guerra es contra comprender que solo somos gente, ¿no? Es justamente el querernos como somos, el aceptarnos con errores, el aprender a escucharnos antes de decidir si queremos o no queremos dar segundas o terceras oportunidades y el aprender a perdonar sí es de valientes también. Exacto. Porque el que aprende a perdonar puede ser más feliz y el que quiere que los demás sean honestos con uno, tiene que aprender a perdonar. Y el que no perdona al final se queda como con un rencor y con un veneno que únicamente te hace mal a ti. Totalmente, totalmente. Y la verdad es que yo, yo te digo, podría parecer, está, está loca, está promoviendo la infidelidad. No. Está promoviendo la humanidad. Estoy promoviendo la la realidad, la imperfección, que este digo, la única realidad, además del cambio constante de la gente. Señorita Cantú, ¿se podría esto definir en tres palabras? Ni de broma, hablo un chorro. Este, pero lo intento, lo intento. Eh, 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 podría decir, pues sí, eh, honesta, intensa y valiente. Toqueta. Eso no dije, eso no dije. Entonces lo voy a decir yo. Pero por favor, cualquier piropo es bienvenido. Oye, ¿qué opinas, qué opinas, qué es para ti? Yo te quiero definir a ti. También. Guapo, interesante, estas son varias palabras. De buen gusto. Por supuesto. Y ya nos hemos ido a tomar el café, te lo digo de verdad. Ok. ¿Qué opinas de la edad? Es que yo tengo una sección en mi blog, en mi blog, que le llamo tones, y los tones son aquellos treintones, cuarentones, cincuentones, etcétera, 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 etcétera. ¿Y los de veinte son veintones o esos no? No, todavía no entran ahí. Pero es que todavía no cargan con esta historia de ya tengo muchos años, ya me acostré si no hice, si ya no torné. Entonces, ¿qué opinas de la edad? Yo creo que así como se han redefinido muchas cosas, también la edad se ha redefinido. O sea, definitivamente hace ciento cincuenta años, por ejemplo, los treintones, pues ya estaban en el punto, así en el atardecer de sus vidas, ¿no? Sí, no. Ya estaban así. Pansones, dejados, caídos, frustrados. No, y la gente se moría de cuarenta, cincuenta años. La verdad es que hoy en día no solo tiene que ver con que, pues la gente vive más años porque la tecnología, la medicina y todo, tiene que ver con un sentir de independencia y con romper muchos tabúes sociales, ¿no? Como el decir, si tengo treinta, ya me tengo que ver casado y si no me casé, ya me quedé y si soy mujer, bueno, por ejemplo, ¿no? Esas cosas karmas que cargamos las mujeres, ¿sabes qué? Hoy en día es, si tengo treinta, apenas llevo un par de años siendo cien por ciento independiente y es cuando más quiero experimentar y vivir cosas de la vida yo. Ya no hay esas prisas y yo creo que uno vive la edad como se le da la gana dependiendo de cómo cuide su salud y el estilo de vida que quiera tener. Por supuesto. Eso creo. Sí, por ahí dicen que los treinta son los nuevos veintes, los cuarenta son los nuevos treintas. Y yo estoy de acuerdo, ¿mi único conflicto es los veintes son los nuevos dieces? Dejen sus comentarios debajo del blog. Oye. Fue un comentario muy estúpido, no me diga nada mejor. ¿Eres más romántica? Creo que la pregunta es un poco ilógica, pero bueno. ¿Eres más romántica o eres más como desmadrosa y más de dance y de antro y así? Soy un poco de todo. La verdad es que lo que no me gusta es ser una sola cosa. Entonces no hay una sola palabra, ni tres, ni cien, ni tres minutos y medio de canción que me definan al cien por ciento porque soy alguien que quiere cambiar todo el tiempo. Es inevitable no cambiar. Y me encanta. ¿A quién admiras? Uf, este, profesional, personal. Me da igual. Admiro a cualquier persona que es capaz de ser feliz con lo que tiene y con quién es. Porque esa gente es exitosa. No importa cuánto tenga o cuál sea su... nada. ¿Me entiendes? Realmente la gente feliz es la gente más rica del mundo. Eso me parece increíble. Oye, pues aquí entre bloggers la verdad es que sabemos que tienes tu página, Pati Cantú. Y me he puesto a darle vueltas y vueltas. Me encanta, me encanta todo lo que compartes con la gente. ¿Qué te gustaría decirle a tu público que no se los hayas dicho ni a lo mejor en tus entrevistas ni a lo mejor dentro de tu blog? Uf, me encantaría decirles... Tal vez ya se los he dicho, pero lo puedo repetir, no importa. No, les quiero decir gracias porque lo que más me impresiona de ustedes no es... Muchas cosas me impresionan, me impresionan esta generación de gente que busca crear sus oportunidades, esta generación de gente que está en contra del bullying al 100%, en pro de la diversidad, de la felicidad. Todo eso me impresiona a ustedes, su amor por la música, que es real. Pero lo que más me impresiona es que tengan una capacidad de querer incondicionalmente. Porque a mí me han querido en los momentos donde he estado más sola, en los momentos donde menos he creído en el amor. Y hoy por ellos, aunque esté solísima, aunque acabe de cortar, aunque me hayan puesto el cuerno, aunque lo que sea, yo sé que siempre hay alguien allá afuera que está dispuesto a darme su cariño. Así que ustedes lo tienen también. Pues bueno, por esta vez nos vamos a despedir y obviamente queremos invitar a toda la gente a que descargue un nuevo sencillo de Pati Cantú, Valiente. Te vas súper internacional ahora, ¿verdad? Nos vamos por todo con el nombre de México, de una mujer latina en alto, echarle todas las ganas de conquistar al mundo y de llevar no solo una canción de desamor o de amor, sino también un mensaje de valentía y de perdón, que es esta canción. La pueden encontrar ya el video, el sencillo, los remixes. Llévenlo, llévenlo. Si quieren llorar bailando se puede, ¿por qué no? Está bien. Pues por aquí vamos a dejar las ligas para que vean las letras de la canción, todo sobre esta mujer. Muchas gracias. Pues muchas gracias a ti por la entrevista. No, no, no. Es sorprendido. ¿Y yo papá choo? Estoy muy triste porque se acabó. No, pero ya sabes que nos pasamos de carrera larga, luego nos vamos a tomar. ¿Cuándo hay que armar? Hay que armar algo. Gracias. Ay, mis huellas están terribles hoy, pero mis anillos, mis amores. En concierto te voy a enseñar mis boobs. ¿Pero con tacones o sin tacones? Porque descalzo tengo mejores boobs. De los dos. Ok. Me los presto así experimentamos. Ay, por favor, pero no creo que te queden. Esto me lo tienen que tomar, señor Quien, pero por el amor de Dios. Ay, no, por favor, esto es muy fuerte. ¿Really? No, manches, si te quedan. Lo que es más fuerte es que veas mi plantilla, es lo que está peor. A ver, pásame el tuyo. No lo hagas. ¿Por qué no? No, a ver, no, no, sí tienes el pie más grande que yo, eh, no te va a quedar jamás. No. No, bueno, parezco hobbit. Mi mamá te lo está agradeciendo bastante. ¡Parezco hobbit! ¿Eh? Un hobbit. No quiero opinar de nada mientras no pido el zapato del otro, ¿verdad? Exacto. Claro. Me gustó, me gustó. Ese sería un buen ejercicio cotidiano. Unerhoенно. Parque del juego. Y un tres a стоит ser más bonito. Y un tres a, sabe. No quiero, te montrer más, vá. Sí.